hola gerardo qué tal roberto tengo que venir entonces a madrid para conseguirte aquí claro estamos estamos aquí ya no estamos allá para vernos tiene que ser acá bueno les comento gerardo resulta que para poder graduarse de abogado es necesario era necesario hacer una pasantía y aquí no saben dónde hizo la pasantía con este que está abierto y asociados bueno eres uno de los tantos pasantes yo fui pasante por supuesto del escritorio evidente y estás ahorita aquí en madrid y estás en este restaurante comimos espectacular quiero que nos comentó un poquito de esa esa avenida para acá y que podemos esperar aquí en en barra fina barra fina barra fina madrid en legaspi estamos frente al matadero bueno para empezar si yo soy abogado soy y era abogado en venezuela las pasantías con roberto dos años y luego estuve uno de los tantos asociados que habrán pasado por el escritorio dos años casi tres ya después nos separamos de caminos mantuvimos amistad me vine a españa a hacer un posgrado un máster pero como le podrá pasar a muchos de las personas que te siguen la realidad que te dicen cuando dice bueno vente a hacer un posgrado aquí te quedas trabajando en españa ejerciendo lo que vas a estudiar no es tan sencillo y entonces gracias a eso a que no pude ejercerla me gradué no pude ejercer la profesión que era el plan original tocó recalcular y tuve la suerte que cae en el mejor sitio que puede haber caído para aprender y descubrí una pasión y una profesión que me encanta y ahora estoy cocinando y mira así como dicen los notarios no doy fe de que el lugar la comida la atención es a número uno otra cosa que quería preguntarte si vivir en madrid porque madrid porque mucha gente tengo amigos en valencia tengo amigos madrid barcelona hablemos un poquito de madrid a mí me encanta la ciudad de madrid si hay otras ciudades que me gusta no de españa pero por ejemplo yo vengo de madrid de madrid lo que te puedo decir eso me encanta es una ciudad espectacular pero ya yo estando en venezuela yo yo era de los los que decía no me voy no me voy no voy al final porque me salió la oportunidad de estudiar el posgrado la beca dije no puedo parar este bus y me voy a madrid pero yo siempre dije hay tres ciudades que yo que me gustaría vivir así si un año pero para vivir la experiencia de la ciudad yo tenía tres ciudades que era nueva york obviamente vivir un año nueva york buenos aires y madrid siempre tenías madrid madrid me encantaba porque a ver y la conocías es decir que no había estado aquí pero estuve 48 horas tenía 14 años no vale estuviste estuve de paso por madrid pero men es una ciudad que ahora que la vivo digo es una ciudad increíble en cuánto tiempo crees tú que no puede conocer una ciudad hay gente a lo mejor en una semana y no la conozco esto es una ciudad que yo tengo nunca la vas a terminar de conocer casi cuatro años aquí te digo que no la conozco para nada pero cuando te sientes identificado con ella o sea cuando te identificaba es que dices si esta vez a mí me pasó en los primeros 10 días yo dije aquí es porque yo antes de venir aquí estuve en miami seis meses y aquí no es que ya yo sabía porque toda mi familia paterna está en miami entonces he ido mucho y mucho los estados unidos yo sabía que los estados unidos no es y miami menos si descargaría un año nueva york no vivir en nueva york de un año decir un año estar ahí de tal de decir bueno viví los la vida del central par tal como un sueño que tú lo ves por las series americanas es decir yo quiero vivir un año de friends un año de how i made your mother lo que la que quieras pero un año más de ahí no porque sé que él es porque sé que el país no era el que yo quería en el fondo por el estilo de vida tal pero madrid a los 10 en los primeros 10 días aquí convencido a mí me siento cómodo y enamorado de la ciudad yo estuve imagino lo que pasó a ti con parís me ha pasado con parís desde la primera vez que la vi es más este yo conocí parís la primera vez creo que fue el 17 de octubre del año 2000 y me acuerdo de la fecha exacta porque pasé por los lugares y lo busqué una foto que nos tomaron y yo le agradecí mucho a la amiga que estaba viajando yo estaba estudiando en el sur de francia y nos vimos en parís y ahorita estuve dos meses en parís y te digo que estoy trabajando la idea de tener ya relaciones más más constante y me imagino que eso mismo te ocurrió a ti vamos a hablar ahorita un poco de barra fina que podemos conseguir aquí mira barra fina es es un restaurante y nuestro concepto es cocina de mercado entonces trabajamos el producto producto fresco producto de temporada y es cocina tradicional pero como le damos un toque de autor le damos una vuelta a los platos entonces lo que lo que hacemos es la cosa que tiene barra fina como tal es que cada vez que vengas puede que quieras repetir un plato que te gustó y diga y la próxima vez que vengas no está porque porque influye en la época del año y también no es el ánimo de los que cocinamos eso va saliendo según el ambiente que se llama porque si a ver si yo cocino siempre lo mismo y tengo la misma carta tú como cliente te vas a aburrir de venir porque vas porque sabes lo que hay dos más dos son cuatro y te aburre dice bueno vamos a ir después de mucho tiempo ahí entonces esta cocina está muy viva y si yo cocino siempre lo mismo yo me voy a aburrir de cocinar y al final esto la cocina tiene un punto que es muy de del ánimo entonces si yo lo hago ya automático como un robot tal no va a estar tan rico porque ya sabe fastidio desde lo que es fastidio esto que fastidio esto entonces qué pasa mucho que mucho nuestros platos que cuando ya nos da fastidio hacerlo se mueren se salen se salen de la carta no sé si tú escuchaste hoy que tuvo un cliente que llegó que tenemos la carta nueva y le dije vas a ver uno de los platos que a ti te gusta ha muerto ya no está ni me dijo los torrenos y si los torrenos ya no están porque poder un plato que ya aunque se vende la que gusta ya a nosotros nos daba fastidio hacerlo entonces cuando vas a la banca al banquillo a lo mejor en seis meses en un año vuelve a aparecer pero de momento y vamos jugando con eso y aparte eso con los productos que tenemos todo el año los clásicos que son productos que no influyen si estamos en invierno primavera otoño no importa porque son productos que no le afecta la temporada y ya luego cuando estés en temporada va jugando va porque vas comprando este producto está más barato ahora yo lo compro porque no me sirve por ejemplo me pasa mucho que le puede pasar a gente que venga a madrid o españa que vienen a comer pulpo pulpo cada vez está más caro es un producto que un género que es caro y cada vez el pulpo la gallega te cuesta más caro si yo no vendo pulpo porque porque yo para poderle ganar al pulpo tengo que ponértelo a un precio y a lo mejor tú lo ves y dice guau está muy caro no lo pide se me puede dañar entonces al final lo pierdo entonces tratamos de comprar la cocina del mercado estamos en temporada de alcachofas alcachofas setas temporada de setas temporada de bacalao temporada de atún se va jugando pero qué vas haciendo lo vas vas comprando piezas lo vas haciendo esta semana te puede hacer voy a decirte una cosa te puedan como te hoy tomaste calchofas estamos en temporada de alcachofas hoy te tomaste las alcachofas con el guau pochado 60 grados y trufas pero la semana que viene seguramente la puede hacer con un jugo de espinaca y verberechos para entrenar chip y chip y huacuco con concha y vas cambiando pero tengo el producto del producto original es el original y ahí lo mezclas y lo vas cambiando entonces nunca te va a encontrar lo mismo comenten un poco del comensal del que te visita yo porque estoy aquí no me contactaste 20 para acá y aquí estoy pero quiénes vienen por aquí vienen venezolanos vienen amigos tuyos cuáles son los gustos de unas personas y otras la que la ventaja que tenemos nosotros con el respecto a nuestros clientes es que como no estamos una zona 100% turística sino que es más residencial tenemos muchos clientes del barrio que vio por la zona entonces eso es la ventaja es que no es lo que nos hizo superar la pandemia porque no depende del turismo entonces la hostelería su ha sufrido mucho estos dos años porque en los sitios turísticos que dependían de los viajes y tal nosotros no porque tenemos nuestra base de gente que vive aquí en madrid y en el barrio entonces ya después gracias a dios con buenas buenas ahorita todo internet buenas reviews en google han venido si han venido críticos de de hola hemos salido en la revista hola hemos salido en otras revistas económicas y han hecho buenos reportajes entonces no eso te va trayendo gente de otros barrios y después el boca a boca es lo que lo que trae poder dice yo soy soy amigo de fulanito de tal que me dijo que tenía que venir y así vamos por eso es que lo que hablamos antes que las redes sociales nuestras no de momento no estamos trabajando porque al tener las limitaciones de espacio de local ya si ya estamos ya el día a día es suficiente para llegar siempre está bien decir que no pero decir mucho mucho que no tampoco o sea lo justo y lo necesario si le metemos instagram tal y lo que sea tomar fotos no pero bueno es bueno es bueno pero si ya es que no solamente es bueno en la línea de mercado de ampliar la visita sino también la aproximación también del mercadeo es otra cosa también yo estos platos están espectaculares ahora mismo y pones hashtag barra fina vas a ver un montón de hashtag barra fina y voy a poner esto aquí te voy a poner un montón de post que nos etiquetan pero que nosotros no aparecemos porque nosotros no tenemos la cuenta pero no tenemos público o sea no no estamos en instagram tenemos tenemos la cuenta creada para no perder el nombre pero no estamos en instagram y tú ves hasta barra fina y va a ver 50.000 fotos 50.000 post y la gente dice pero que no te puedo tragar pero no es que no estamos ahorita en eso también y también eso también tienes otro tío dice pero por qué por qué no y por qué no y según es que lo que me importa más que todo es que yo no montar es que no montado nada todo lo montas tú que porque lo disfrutaste y otra necesidad de publicitarme a mí y decir esto es buenísimo y a lo mejor vienes y tú dices porque ves una foto ves un vídeo dice pero cuando fui no es lo que yo vi en la foto no vio lo que el vídeo y ya pero no está vendiendo a todos los revivos que está vendiendo la gente entonces por eso es la única red social es las reviews de google maps otra cosa uno cree que tiene cierta línea en la vida y te cambia para tú estás estudiando derecho atrás y estás aquí en barra fina yo estoy casi que me tirada tick tocker como el para que había así pero ya te cuenta como como uno tiene que navegar otras cosas no el acostumbrarse a una línea de lo mejor que uno no había previsto o sea como te cayó a ti de eso de que mira vale quiero ahora hacer esto mi estilo de vida eso es a ver que lo digo si hubiese querido cuando digo tú tú eres arrepentido o veces tomar una decisión anterior antes de tu derecho de ser estudiado cocina tú estás dedicado a esa línea o no o surgió en este momento de la vida en ese momento de la vida y lo digo siempre eso estoy muy agradecido yo creo que y es porque llegué a este sitio el primer trabajo que tenía hostelería es aquí gracias a luis luis alcázar propietario dueño cocinero principal mi maestro mi tutor sin sí porque yo pude haber caído en cualquier otro restaurante cualquier otro bar y a lo mejor por el trato por las formas yo no me hubiese dado cuenta de que yo servía para esto y que tendría pasión para esto pero es como todo es que llegué al sitio donde tenía que llegar porque si hubiera a lo mejor no se llegó aquí y a lo mejor estuviera haciendo otra cosa a lo mejor no me viera haciendo globo tratando de meterme en una vuelta de hacer el cabify o uber o cualquier otra cosa pero ahora yo te digo yo quiero ser esto lo que yo quiero para mí te atrapó me ha atrapado pero porque conseguía la persona de llegar al sitio indicado la persona adecuada con la paciencia con la voluntad de enseñarme lo que todo son eso es o sea sin luis yo no sé ahorita en estos momentos personalmente no sería nada que es lo mismo que pasa lo postra polar a mi época de pasante porque yo me enamoré del litigio es porque llegué a trabajar contigo porque yo cuando llegué que tú lo sabes que fue porque mi papá me dijo no conseguía pasantías yo quería ser penalista como todos los estudiantes de derecho a ser penalistas son una mierda y papá pero que está 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 roberto jun está chino jun que es amigo mío que tal que ya malo que no que yo quiero conseguir mi cosa por mi cuenta yo quiero ser penalista y no no me salió no me salió no me salió no me salió no me salía y al final yo tenía que por obligación de la universidad empezar las prácticas hasta el día y dije bueno dame el número del abogado esto que me dice y yo estaba muy bravo porque es que no puede ser que no pueda conseguirme unas pasantías por mi cuenta pero gracias a ellos yo caí ahí porque al final yo en mis 10 años de ejercicio profesional me di que al litigio civil mercantil y fui y fui bueno en eso y me enamoré de esa parte del derecho porque caí ahí pero a lo mejor hubiese caído en otro sitio que me hubiese mandado de para de prácticas de beber café a sólo dime la fecha de esta actuación a no decirme mira es que lo primero que tuviste hay cosas que a mí no quiero hacer ya que me aburren hacer que así como empecé aquí mira ya este plato me aburre hacerlo te lo enseño a hacer igual hay juicios que a mí me aburren hacer que me diste cosas sencillas 185 a 189 recuerdo ese divorcio 189 viste ellos no tienen que entrar que tú no eres abogado para ellos yo sólo quiero que tú me digas la fecha y la hora que yo tengo que ir al tribunal a firmar de resto yo no quiero que me llame el cliente yo no quiero redactar nada todo es tuyo y yo no tenía ni idea estudiante cuartos años de derecho y mi primera entrevista fue como que sí empieza mañana y toma sal al mundo de verdad y divorciamos a esta gente y divorciamos a esta gente rompe una familia que fue lo que era tu primer vamos a romper una familia pero eso que no me quiero enterar como no puedes firmar tú me dices roberto que tal día a tal hora en tal tribunal y yo voy firmo y me voy pero no quiero saber nada de eso y con eso es que tú aprendes y eso más o menos es la misma o sea como te digo es la suerte que yo he caído en todos los sitios que he tenido la oportunidad de trabajar he tenido esa suerte por ahí estás en unos cuantos poderes por ahí estás en unos cuantos poderes estoy acordando ahorita tú estás comentando esto guau cuántas cosas hemos hecho de verdad que y pasa lo mismo nunca teníamos nada igual o sea nos llegaban unas cosas interesantes este por ahí debe haber algo bueno no vamos a convertir esto un tema de derecho y ese riesgo de estas conversaciones que no sabes cuánto para que estamos hablando 13 minutos 15 minutos se ha convertido en horas yo bueno para que veas cómo se dan las cosas yo tuve una conversación con unos profesores unos estábamos caracas parís y sydney australia y de allí salió que yo haya sido profesor invitado en parís por eso que estas cosas hay que hay que aprovecharlas este lugar este yo tengo intenciones de acercarme más a europa más de parís porque me pasó ese enganchamiento con 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 esa ciudad pero por supuesto habrá que tocar parís y en madrid y aquí vendremos claro es que estamos estamos a un paso pero son esas cosas a tantas cosas hicimos son anécdotas miles lo que pasa es que a lo mejor las tengo yo más frescas que tú porque también yo ya tengo de unos fácil seis años enseñarse la profesión entonces esos recuerdos de aquellas batallas las 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 rememoro muchísimo porque también es parte de importante recordarte de dónde viene cuando dónde estás otra cosa porque mucha gente pensará que el derecho es simplemente seguir instrucciones y el derecho no es un no es una 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 un manual de instrucciones que conocimientos reflexiones forma de ver la vida de ser abogado te ha servido en llevar un negocio mira te lo pongo así una de las cosas la gente me pregunta mucho cuando se entran comensales clientes que ya me conocen dice pero es que tú eres como como te sientes tú que antes estuve abogado una profesión que hay prestigio a nivel mundial tal porque eres abogado hay cosas que podemos hablar claro es pero esas cosas como nos ve como una proyección como nos proyectan la gente que no es abogado como nos proyectan en todo el mundo porque es así y yo lo que les digo mira una de las cosas que a mí me ha servido para yo poder hacer estar aquí y saber que esto profesionalmente esta nueva profesión que estoy ejerciendo es la que es es porque las hay cosas que la cocina del derecho se parece muchísimo y yo lo explico y la gente me dice pero con el que no tiene nada que ver yo sí mucho porque una de las cosas vamos a decirle defectos que tenemos nosotros los abogados es que nuestra profesión trabaja mucho el ego porque la soberbia yo tengo una cosa una de las cosas que hay que trabajar en la parte de digamos del abogado como la persona es la soberbia si creemos que sabemos todo claro y yo creo que somos a veces los peores preparados para para crear cosas total pero en este sentido no toco la sobre sino sólo el ego porque porque el trabajo nuestro más el litigante más porque nosotros somos litigantes a lo mejor el corporativo baja un poquito más el tema del lego tal pero el abogado litigante como fuimos nosotros como eres tú y fui yo nuestro trabajo que significa yo contra ti o te gano o me ganas entonces yo no quiero perder y si pierdo mis condiciones o sea controlar la derrota y o ganarte pero hasta ahí y entonces eso es un trabajo lego es decir o tú ganas un juicio a no te sientes que es superman es la sensación es increíble cuando te dices a ti mismo guau que bueno soy pero te lo dices a ti mismo porque dentro de ti tú dices o sea gané o sea gané o sea gané ya está gané entonces en la en la cocina esto más o sea me sirve porque cada mesa es un juicio para mí si tú cuando tú terminas sin que yo decirte nada porque claro mi cocina es abierta o sea aquí los que lo ves eso es la cocina entonces tú me ves cocinar tú me entonces claro tienen esa cercanía el comensal con el cocinero con los cocineros entonces si tú en un momento termina de comer y tú te me acercas y si me dices muchas gracias que pasa me pasa mucho muchas gracias que bien he comido o sea quiero o sea aquí nos vemos quiero volver voy a recomendar lo tal eso te infla el ego así tal o sea y lo más cercano que yo he sentido a la o sea lo que puede equipar a ganar un juicio es eso cuando alguien sin tú preguntar qué tal todo está todo bien y te dicen pues sí 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 está todo bien porque me está pues te estoy atacando estoy buscando sí sí te da vergüenza decir mira esto no me gustó tanto dado sí más o menos pero no te lo vas a decir si no vas a decir siempre sí sí porque yo te estoy preguntando pero si tú te levantas y me buscas o dices coño muchas gracias que he comido muy bien eso es lo más cercano que yo he sentido a una sentencia favorable mira hay un tema que quería asomarte no te lo había mencionado en la mesa porque resulta que estoy aquí con unos amigos entonces pedimos y vamos a pedir la carta no la carta no en buenos aires justo en la entrada a la esquina donde está la puerta de que entras a la bombonera hay un restaurante que se llama da carlo hay una vez tú entras y está este señor italiano una cosa maravillosa eso tú dices que vamos a comer la carta no no te sientes ahí y empiezas a servirle la gente a carlo le empieza a servir así me sentí yo puede alguien venir aquí decirte no se prepáranos algo es que yo tengo una carta tengo una carta y las opciones fuera de cartas que te las ofreceré en el moscolo cuando te sientas pero ya como te digo como somos no somos sitios turísticos sino que ya tenemos clientela tenemos nuestros clientes ya yo tengo clientes que solo vienen y se sientan es que me vas a dar de beber y saben que le voy a dar bien de beber y bien de comer y ya está solo se sientan lo que lo que ustedes quieran entonces es jugar hoy vas a tomar este vino le pongo no sin pedir pero eso ya es cuando ya ya te conocen ya empieza esa relación igual nosotros preguntamos por eso cuando mucha gente que viene por primera vez y ves que son de de ir a restaurantes de que le gusta salir a comer y se y quieren jugar como hablamos aquí juegas si juegan yo que la misma pregunta que hice hay alguna alergia o hay algo que no te guste para nada que no lo puedas comer para yo saber entonces es si yo veo que la mesa si los comensales se prestan para el juego digo mira me dejas me dejas a mí me pides o me dejas a mí y hay mucha gente dice yo juego dan eso es por primera vez ya cuando ya tienes ya no tenemos muchos clientes que es darnos de comer es un concepto de verdad súper interesante por supuesto mi 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 objetividad está en compromiso porque por supuesto como estar aquí hay una carga de motiva pero por supuesto este concepto es a uno que posibilidades hay de porque pasa con muchos locales que existe más más allá de esto por 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 amor una gula en ese ego pierde lo mejor algo que posibilidades hay a lo mejor de extender el servicio a hablar en otras cosas de momento lo que es que eso es lo que tratamos mantener esto porque si no es que como te digo luis que a ver yo soy el segundo o sea el genio aquí es luis lo que pasa que lastimosamente no está hoy pero es lo que él quiere cuidar porque es el concepto esto es su idea es su bebé él estuvo ya 10 años en un restaurante grande cocina cerrada partidas o sea partida de pescado partida de carne partida de los tres partidas de fríos o sea el restaurante montado la idea preparada está el sueño de esa realidad 10 años 10 años en eso los últimos 10 años antes de montar esto antes estuvo hacia bodas o sea catering de boda comenzar a darle de comer a 5.000 personas a un evento o sea entonces ya hay más hay más durando y esta es su idea y la cosa es cuidarlos a cuidar nuestros clientes de la cercanía que te vean cocinar que vean el producto que te vas a comer que tú veas todo si algún que puede pasar y también eso al comenzar le divierte porque es que está muy de moda en la televisión los reality show de comida el masterchef el kitchen que si se gritan el uno al otro tal claro tú estás aquí trabajando y habrá tanto que hay cagadas en el trabajo en todo trabajo lo hay pero aquí estás expuesto entonces tú a lo mejor puede estar comiendo y la poco lo la cago yo o la caga el camarero o la caga el del tal y lo vas a ver porque nos vas a ver la discusión ahí estás metido en eso estás en el fondo estás comiendo y estás al mismo tiempo o sea cuando es época de terraza que está todo el mundo pero con que te lo pierdes pero estás tú aquí dentro y esto estás bien tú ves todo tú ves el trabajo ves todo que voy a ser vez cuando hay problemas cuando todos cuando todo sale bien que tú estás que estás bajas estamos 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 haciendo de puta madre estamos viendo vamos bien o vamos mal que estamos 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 en la mierda metidos vamos vamos chicos vamos adelante pero estás viendo y escuchando todo que no está que no está mira me acuerdo y me viene a la mente con esto que estás hablando no sé tú conociste a la cuerda de eris robero abogado también no me pasa que eris tenía digamos más relación con las cosas con mi papá en algún momento estuvo en miami también entonces pero él tiene y eris leyes de la cocina a él le gusta también en la parte y abrió un canal de internos y él prepara sus cosas eris toma nota porque de verdad lo mejor hacemos algo así lo hace pero ya digamos no lo está haciendo si lo hace de esta manera así sino ya más personal pero salió a las redes lo está haciendo entonces date cuenta cómo llama la atención esto eris si vienes para madrid por supuesto tienes que venir para acá y le prestas a la cocina también para que nos haga una cosa de que te metes y lo buscamos allá grado a roberto porque como te dije como dije yo he tenido la suerte de trabajar con gente y en los sitios que tenía que estar aparte de mi formación de mí de mi formación personal y profesional tú tienes un eslabón muy importante porque a ver yo empecé a trabajar contigo yo tenía 19 años era un niño y me enseñaste la rigurosidad de la profesión de profesionalismo que hay que tener por más que nuestra profesión tiene se permite ciertas la actitud es que no tienen otras con temas de horarios pero siempre es profesional cumplir los lapsos cumplir el tiempo hacer lo que tengas que hacer y como y hacerlo bien o sea y siempre hay tiempo también para disfrutar la vida pero claro que y forma parte de nuestra posición porque muchas veces hay veces que hay que echarse los palos para trabajando parte del trabajo a veces es ir a comer los palos tal pero siempre pensando en el trabajo porque porque no te estás echando los palos estás trabajando que te toque socializar en el trabajo es parte de nuestra profesión y tienes que aprender a llevarlo y eso no se me olvida y eso no lo dan la universidad y no lo dan a la universidad y por eso te digo o sea cuando vi que estaba en parís epa estoy en madrid si vienes a madrid un toque te vi que estás aquí epa acuérdate vente que hay que vernos porque porque como te digo parte de por crecimiento personal y en mi adultez eres uno de los pilares también tenemos casa aquí en madrid cuando venga hablamos